Atención porque estamos de estreno, ¿eh? No me digas. Sí, no hablamos de caras nuevas, pero sí hablamos de nueva programación. Y por ejemplo, podemos contarles que ya llega, a partir del próximo lunes 8 de enero, llega El Legado, este programa que tiene por primera vez como conductores a una dupla de padre e hijo. Estoy hablando de Matías Martín con su hijo Luca y fruto de su relación con Nancy Duplá. Hoy estuve con ellos. ¿Qué les parece si lo vemos? Dale. A ver. Luca, Matías, ¿cómo están? Ya están a días de este gran estreno. ¿Cómo se preparan? Bien, contentos, con muchas ganas, con muchas pilas. Y una novedad, laburar con tu hijo. La verdad es que no sé si era soñado siquiera. No la vi venir, pero a la vez lo propuse, así que un poco lo deseaba. Cuando me comentaron la posibilidad del legado, la palabra legado me remitió, claro, en mi legado. Mi legado son mis hijos y, bueno, el mayor. Luca, ¿cómo es trabajar con papá? Es raro. Es súper, súper raro, pero al mismo tiempo es muy familiar. Tengo la suerte de que mi viejo siempre fue un guía en este mundo laboral y que al mismo tiempo esta fue una oportunidad que es justo una oportunidad muy linda en donde el ser padre e hijo juega a favor, no en contra. Así que es raro, pero es muy lindo y estoy muy contento, la verdad. Vamos a conducir mano a mano. O sea, somos dos conductores, mano a mano, cabeza a cabeza. Y él dice ya era hora, pero tiene 23, ¿viste? O sea, creo que es una oportunidad hermosa que tiene. Lo siento recontra preparado. Pero independientemente de cómo nos vaya, yo sé que hay un buen programa, que hay un buen producto, que la pasamos bien. Y que lo que se va a ver de nuestro vínculo es 100% genuino. ¿Es un peso ser el hijo de Matías Martín, de Nacifla? Es solo un peso cuando me hacen una nota y el título es eso, ¿viste? Tipo, el hijo de tal, 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 dos puntos, la misma nota que salió 400 veces. Pero más allá de eso, toda la vida lo supe, toda la vida viví con gente diciendo, che, tu viejo es un capo, che, tu vieja esto, grande tu vieja, grande tu viejo. Así que un peso no es, hasta me atrevo a decir, por momentos es un alivio. Porque conocés tanta gente que te habla tan bien, como si fuesen sus amigos, ¿viste? Que te dice, tu mamá la amo, es una genia, tu viejo, todas las tardes. Es como que, ah, te está hablando alguien que tomó 10 mates, ¿viste? Con ellos. Pero no, eso siempre es un confort, ese amor. Ser compañero de laburo de tu hijo si te llevas bien, sobre todo, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, además recordemos que esta es una propuesta, esta es una producción, un programa que se creó en el 2002, que en ese momento lo condujo Jorge Ginzburg, así que también un legado, ¿no? Volver a hacer un programa de estas características. Pero como estuve en esta posibilidad de entrevistar a Matías Martín, también le quise preguntar acerca de su separación, acerca de lo que pasó con Natalia Graciano hace un mes, ¿se acuerdan que se separaron? Sí. Esto nos decía. Se dijo que entre ustedes se separaron por problemas políticos, ¿es real esto? ¿Quién dijo eso? Se le alieron como esa versión de que había muchas diferencias políticas. Para nada. Están buenísimos los medios, ¿vieron, chicos? No, no escuché a nadie que diga eso, pero si lo dijo no tiene idea. Una pareja después de 20 años, motivos políticos. Creo que nunca discutimos de... Sería la pareja más básica del mundo. De política no discutimos jamás, no es un tema que se discuta todo el tiempo en mi casa. Obviamente que nos afecta la realidad, tenemos mirada, charlamos, pero no puedo creer que alguien haya dicho eso. Aclarado que fue. Descartado. Muy bien. Gracias, Sofía.